con una trayectoria donde ha salido campeón en la Universidad Católica y en el mismo conjunto iquiqueño, así que sin más preámbulos lo vamos a presentar. Ustedes ya también pudieron ver en el anuncio del día de hoy a quién vamos a tener. Lo agregamos por acá. Perfecto. Bien, yo también te escucho perfecto. Oye, como te decía, muchas gracias por aceptar la invitación de Red Goal. Estamos haciendo estas transmisiones constantemente, así que nada, un gusto tenerte por acá. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que contento mientras hablar de fútbol, bienvenido sea. Así que, gracias a ti. Oye, primero, antes de comenzar ya en extenso esta entrevista que te vamos a hacer, primero preguntarte cómo estás tú de salud y cómo está tu familia de salud con esto del coronavirus. Bien, bien, bien. La verdad que acá en Iquique, bueno, mi familia, yo soy de Linares, mi familia están todas allá, así que... Están todas allá. Bueno, está difícil la situación, tanto a nivel chileno, porque ya están saliendo los rebrotes en países donde ya había muy bajas tasas de contagiados, pero bueno, esperar, mandar siempre el mismo recado. Nosotros también le decimos que si tiene la posibilidad de quedarse en casa o que obviamente se queden, porque es la única forma de cuidarse y de tratar de que baje esta tasa de contagiados y de muertes. Comencemos. Bueno, para la gente que ya nos conoce y los que están, a mí siempre me gusta saber por cómo comenzaste, cómo comenzó el entrevistado en esto en el mundo de fútbol, cómo se ligó todo allá en Linares, porque me dijiste que era de Linares, cómo comenzó, quién te regaló la primera pelota, cómo se fue dando todo para que seas el futbolista que eres hoy. Sí, bueno, yo en Linares a nivel amateur, jugaba en mi club de barrio, se llama Oscar Bonilla, con mis amigos que éramos de la misma población, estaba en el club de barrio, entonces jugábamos toda la semana la pelota y los fines de semana jugábamos contra los demás equipos que eran de Linares. Mi hermano, el que siempre me apoyó en esto, es el que me regaló mi primer balón de fútbol. En ese tiempo un balón de fútbol era muy preciado para nosotros y costaba un mundo que te lo regalaran, así que él fue el primero y el que me incentivó para que me llegara a esto del fútbol. Oye, bueno, dijiste que jugabas ya en club de barrio, pero ¿cómo se llega a tu llegada, valga la redundancia, a Católica? Sí, fue en el año 2000, yo jugué un campeonato amateur en Rancagua, en Rosario, cerca de Rancagua, y normalmente esos campeonatos van veedores de todos los equipos, de los equipos grandes de Santiago, o normalmente el veedor de Guachipato, el que anda también viendo jugadores. Así que en ese tiempo estaba el papá de Marcelo Espina en Colo-Colo, que también me vio y me dijo que me fuera a probar. Estaba Andrés Alvarado, de la Universidad Católica, que también me incentivó para que fuera católica. Así que yo primero llegué a Colo-Colo con un amigo y con el papá. Fuimos yo de Linares. El papá de mi amigo nos acompañó, así que estuvimos dos semanas entrenando en Colo-Colo y a mi amigo le dijeron que ya no fuera más y yo me tuve que ir también porque no tenía con quién seguir yendo a los entrenamientos. Así que me tuve que ir, no avisé nada y de ahí llegué después, por casualidad de la vida, a Católica, en la misma semana y ellos me dijeron que sí, que me estaban tratando de ubicar. En ese tiempo no había teléfonos celulares, nosotros no teníamos teléfono en la casa, así que era complicado tratar de ubicarte. Cuando yo llego, Andrés Alvarado se acordó al tiro de mí y me dijo que sí, que ellos me estaban tratando de ubicar y que me quedaran ahí en San Carlos para que el técnico me viera y a ver si me dejaban. En ese tiempo estaba Jorge Pellicer, el técnico de la Sub-16 y fue él quien me dejó, me vio como una semana y me dijo que me iba a dejar. Justo empezaste a hablar de Colo-Colo y se conectó Brian, de hecho te mandó saludos, dice, el mejor tío Madri, dice ahí Brian Cortés, el arquero colocolino que te está viendo en este momento. Gran amigo mío Brian, muy buen amigo. Oye, bueno, ¿llegaste a la Sub-16 entonces de Católica con 16 años o llegaste con cuánto a la precordillera? Con 16 años, pues yo ya llegué, yo llegué tarde, mis compañeros estaban juntos de los 13 años, de los 13 años que estaban jugando juntos, entonces yo me costó un poco ponerme a tono, un poco me fui poniendo a la par, el primer año que yo llego no jugué mucho porque, como te digo, me costó todo el tema de adaptación, pero ya el segundo año ya empecé a jugar más y ahí empecé ya como a entrenar en el primer equipo, a jugar en una Sub-23, que Católica en ese tiempo tenía Sub-23 para participar en el campeonato de tercera edición. Ya. Así que ahí también empecé a jugar ahí, así que ya el segundo año ya como que exploté un poco más, me costó el primer año más de adaptación. Con 16 años llegaste a una generación, ¿cuál era esa generación? ¿Quiénes estaban en tu división, compartían contigo, que hayan llegado al profesionalismo? Hay muchos, está, bueno, está Mar González, Negrito Bossellul, está Nico Núñez, César Cortés, que actualmente está jugando en Palestino, Claudio Muñoz, Paulo Garcés. Muchos. No, eran, esa generación la verdad que fue muy buena, nosotros de los cuatro años que estuvimos, jugamos tres años en la final del campeonato NFP de Juárez, pues sí que teníamos muy buen equipo. Y con 16 años, ¿cómo fue cambiarse de una ciudad a la capital? Para ti con 16 años, un joven todavía, ¿cómo fue ese cambio? Además también le, practicaba fútbol de barrio, entonces era una experiencia totalmente nueva para ti. ¿Me escuchas? Ahí sí, ¿me escuchas? Espera un poco, a ver. Estamos teniendo un poco. Te espero, te espero, no hay ningún problema. Ahí estamos conversando con Mauricio Centeno, estamos hablando de los inicios ya, una gran carrera en el fútbol chileno, donde ha estado, ha jugado Universidad Católica, Huachipato, La Serena y ahora en Iquique, que lleva más de 160 partidos, en Católica. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, me escuchas. Perfecto, perfecto. Un problemita ahí con mi hijo. Nada, como te decía, con 16 años, ¿cómo fue esa experiencia de pasar del sur a la ciudad, de irse con 16 años un joven? Básicamente, comienza una vida adulto rápidamente. Sí, sí, la verdad que fue difícil separarme de mi hermano, de mi madre, de mis amigos. Todo ahí, uno siempre, criado en la población, todo el día jugando con tus amigos, jugábamos a la pelota todo el día, después de la noche inventábamos juegos en la calle, la verdad que era, era una, una niñez a lo mejor con, no con muchos recursos, pero sí muy, muy alegre, muy feliz. Y fue difícil dejar todo eso. Y aparte de una ciudad como Santiago, tan grande, y yo no había salido casi nunca de Linares, era como todo nuevo, aparte, arriba San Carlos, que era todo, la verdad que extraordinario, en ese sentido, Católica, me ayudó mucho, porque nosotros teníamos psicólogos, yo, asistente social, nutricionista, teníamos de todo para, todas las armas, para poder desempeñarnos bien, en el campo de juego, así que, yo creo que la formación que tuve, y gracias a los, a los profesionales que habían en ese tiempo, y ahora me imagino que también lo hay, pude, soportar estar lejos de mi familia, dejar todos, todos mis amigos, y todos mis hermanos de lado. Te lleva tu debut, ¿te acuerdas de tu debut? ¿O no? Sí, sí, fue en, de lateral derecho, y, ¿quién te hizo debutar? Estaba Oscar Garré, un técnico que había venido de Guachipato, a la Católica, y él, él me hizo debutar de, de lateral derecho, me dijo que, que le faltaba, en ese tiempo, un lateral derecho, si yo quería, si yo podía jugar ahí, porque yo quería puro jugar, así que, le dije que sí, me dijo, defiende nomás, no pases la mitad de canchas, tú defiende nomás, así que, hice lo que me pidió, defendí, no pasé nunca al ataque, pero defendí bien mi zona, es que, típico de, de, de gente, de esa edad, porque si uno, con, con 16, 17, 18, 19 años, quiere solamente jugar, dar lo mismo donde sea, donde, donde uno está, siempre quiere jugar, siempre es como, esa es la tónica de todo, quien le preguntaba lo mismo, a mí, no, partí acá, pero más lo mismo, yo quería jugar, era chico, quería debutar, y me imagino que un día, que ya ahora, lo atesora. Sí, pues sí, como te digo, independiente del puesto, uno quería ya, jugar, poder debutar, y, y bueno, gracias a Dios, y a Jorge Pelicer, que también me recomendó, porque él después, Jorge Pelicer asume como jefe, el área formativa, en ese año, y él me, me recomendó, para que la red me pudiera ver, y, y ahí pudiera hacer la pretemporada, con el primer equipo, y ahí ya, desde ahí que, que me quedé, varios años jugando en el primer equipo. ¿En qué año fue eso, más o menos? 2004, en 2004, ahí debuté yo. ¿Y estaba la de moda, cortarse el pelo todavía, no? La bienvenida, a los que, que subían al primer equipo. Sí, pero en ese tiempo, estaba Miguel Ponce, pero Miguel Ponce, él te, él te pelaba, pero si tú, debutaba, y hacía ahí un gol, él, le tocaba pelarse a él, era con esa, con esa la condición. Nunca había escuchado esa condición, pero bueno. Sí, era, no, ahora ya cualquiera, ahora ya cualquiera pela cualquiera, no, era, esa es la condición, pues él te pelaba, pero si tú, debutaba y hacía un gol, él se tenía que pelar, y Miguel, Miguel usaba el pelito más o menos largo. Sí, por eso. Bueno, tuviste ya en el 2004, dijiste que ya debutaste, y en el 2005, rápidamente, y a tu corta, ya pudiste levantar una copa con Católica, que no todos pueden decir, yo levanté una copa con Universidad Católica, entonces, me imagino que ya está escrito en la historia del club, además jugando, me imagino que fue una bonita experiencia, ese campeonato, además tenían un equipazo también. Sí, sí, la verdad que, teníamos un gran equipo, muy unido, la verdad que, sobre todo era eso, un equipo muy unido, que fuera, que fuera de la cancha se notaba, yo creo que por eso ese año no fue tan bien, llegamos, semifinal de una sudamericana, que por poco nos quedamos en el camino, y, y después conseguimos el campeonato nacional, contra la UMA, y antes habíamos perdido un par de play-offs, a penales, que, 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 Unión nos dejó, varias veces, en semifinales, por penales eliminados, pero, con harto, con harto puntaje, y, y los play-offs, era, bueno, en ese tiempo era, si te pillaban un mal día, cualquier equipo te podía dejar eliminado, así que, pero, pero después se notió con, con el clausura 2005, la verdad que una experiencia, maravillosa. Oye, digo, dijiste, debutaste el año 2004, saliste campeón en el 2005, y te tocó ver, eh, nacer a varios jugadores de, de esta nutrida cantera de la Universidad Católica, si uno siempre dice, habla de la cantera, eh, de las divisiones inferiores de Católica, que se trabaja muy bien, y te tocó ver, nacer a Gary Medel, por ejemplo, a ver los primeros pasos de Gary, que hoy día es un referente, de, de Chile, y para muchos, un ídolo, para muchos niños, un gran ejemplo a seguir. Sí, pues sí, yo a Gary lo conozco de chico, yo cuando, yo estaba en el primer equipo, eh, debutando, Gary, Gary era chiquitito, el Guasovilla también, y yo todavía, tengo contacto con ellos, así que, eh, me tocó ahí, ver nacer a varios, futbolistas, la verdad que Católica en ese sentido, trabaja, trabaja súper bien, siempre ha sacado, y se está sacando, grandes futbolistas. Oye, Gary, siempre fue así, con ese ímpetu, con esa, con esa garra, con esa choreza, con eso, de que va toda. Sí, siempre, siempre, desde niños, tú lo veías y jugar, y juega, jugaba igual que, como juega ahora, así que siempre fue, su manera de ser, y de jugar. ¿Tú nunca te agarraste con él? Porque se me viene, rápido a la mente, el episodio con Eros Pérez. Con Eros, no, 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 yo tenía, me tenía buena relación con él, con el Guasovilla, con todo, así que no, nunca tuve, nunca tuve problemas con él, compartíamos harto, sí. El otro que quería preguntar, y que tú lo mencionaste ya, era Mauricio Isla, Mauricio Isla tiene un caso bastante particular, porque no ha jugado por Chile, en ningún club, hizo las divisiones inferiores, he tenido la posibilidad de hablar con varios jugadores de ex católica también, que estuvieron, justo en ese momento, cuando el Guasovilla subía, bajaba, me decían que desaparecía, volvía a aparecer, era como, era como raro, la situación que había Mauricio Isla, que después ya terminó partiendo a Europa y no jugando en Chile. Sí, pues sí, Guasito, le gustó, cuando lo subieron al primer equipo, le pasó, le pasaron varias cosas y, bueno, gracias a él después pudo explotar todo su talento, yo, normalmente hablo con él y, la verdad, me pone feliz por todo lo que él ha logrado, así que, porque cuando chico, igual le costó harto, así que, en ese sentido, contento por él, por todo lo que ha hecho en el fútbol. ¿Tú viste, viste a Chupete o no? ¿También? ¿Pudiste verlo? ¿En Católica? Sí, jugué, jugué con el Chupete en esa sub-23 que yo te contaba, que participábamos en tercera división, ¿ya? Ahí jugaba Chupete y Leo Monge delantero, así que, tenía buena delantera. Ahí nos faltaban los goles. ¿Y cómo era Chupete? Porque, también, muchos dicen que era raro en el sentido de que a veces aparecía, a veces no llegaba a entrenar, de hecho, el Kika Cuña me dijo, había que ir a buscar la San Antonio para que llegara a jugar a Católica. De Isla, explotó en otro equipo y nosotros igual compartimos harto en Católica con él, en un tiempo que él lo mandan a préstamo también a Ñulense, después llega que él había sufrido una lesión grave y se quedaba con nosotros arriba en San Carlos en la pensión. Ahí compartíamos harto con él por un momento que él quería dejar el fútbol por todo lo que le había pasado y lo que le costaba, pero después imagínate el delantero que fue. ¿Y qué? Todavía, porque ahora la serena. Ahí lo van a tener al frente, más de un abrazo van a tener ustedes. Sí, sí. Oye, bueno, jugaste más de 150 partidos en Católica, lograste un campeonato que no mucho pueden decir eso también. ¿Te sientes un ídolo o un referente del club que te formó? No, no, la verdad que no. Yo sí siento mucho cariño por el club, mucho agradecimiento, como te digo, se portaron demasiado bien conmigo en el tema formativo y a mí también me costó mucho por el tema de la lejanía, de mi familia, a lo mejor Linate no está muy lejos, pero después yo cuando empiezo a jugar en tercera edición por Católica, en la Sub-23 que te digo, ya no podía ir a visitar a mi hermano y a mi mamá, entonces me costaba mucho, así que ellos se portaron siempre bien, me dieron una oportunidad porque yo un momento me había ido, porque echaba mucho de menos y no quería jugar, entonces después ya me dieron un tiempo que fuera a Linares a visitar a mi familia y después me llamaron así que como te digo, siempre me dieron todo lo mejor, yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de cariño para ese club. ¿Cómo fue enfrentar a dos equipos que han marcado los últimos 20 años, tanto en Católica como en La Serena? Te tocó jugar primero contra el Colo-Colo de Borgi el año 2006 y después te tocó jugar contra una U que también que era mucho, ya, para qué decir que era esa Universidad de Chile. ¿Cómo fue o cómo fue enfrentar ese Colo-Colo donde estaban todos estos cracks que después te tocó a ti con partir de selección? Sí, imagínate todos los jugadores talentosos que Colo-Colo tenía, era un gran equipo que era mucho más técnico que el equipo de la U de San Pablo, la U de San Pablo era más vértigo, más presión, Colo-Colo era más toque y más elegante para jugar, era un gran equipo con mejores muy talentosos, así que difícil, imagínate, dos equipos que marcaron un... ¿De ese Colo-Colo? No, chupete, chupete, era terrible, aparte que tú le quitabas la pelota y si le quedaba el rebote igual, era increíble, y en el área tenías que tener mucho cuidado porque no sabías en qué momento, como le pegaba con las dos piernas y bien, no sabías en qué momento iba a rematar, tú lo que tratabas era tirar para la pierna no hábil o menos hábil y le pegaba y la clava al ángulo, entonces era muy difícil. Estamos hablando de Católica pero durante este periodo de Católica como ya lo mencioné tuviste este proceso en la selección chilena, jugaste 11 partidos en la selección varios internacionales de fuera de Chile obviamente a eso me refiero y fuiste titular muchas veces, entonces fuiste un agente constante entre el 2006 y el 2007 si no me equivoco, ¿cómo fue esa experiencia o tu primer llamado en verdad a la selección? No, lindo, pues lindo, imagínate, yo creo que todo todo jugador profesional quiere representar a su país y aparte que me tocó jugar con toda la generación dorada que después consiguió los dos campeonatos de Copa América así que fue una linda experiencia orgulloso de haber vestido la camiseta de la selección y haber jugado con esos grandes futbolistas así que haber ido a Europa a jugar jugar contra equipos también importante que ellos se estaban preparando para el Mundial 2006 jugadores que uno eslatan te digo en Suecia o Drogba en Costa de Marfil que uno solamente veía los partidos que le tocaba ver por televisión así que estar ahí jugando contra ellos fue lindo y una experiencia que te queda para toda la vida tu primer partido de la selección hay una página muy buena en internet donde están los 770 jugadores que han jugado en la selección chilena y acá aparece el tuyo tu primer partido fue en Rancagua contra Nueva Zelanda y la formación de ese partido fue Bravo Gonzalo Jara parte de la generación dorada estabas tú estaba Seba Rocco Roberto Cerecea Colocho Arturo Matías Valdía Humberto y Lorca un equipo que era dirigido y ahí fue tu primer llamado con Nelson Acosta Sí pues sí don Nelson me llama a la selección y ese fue el primer partido después fuimos como diríamos en la gira Europa después tuvimos un partido por ahí por Viña después en Centroamérica fue una linda experiencia haber jugado en la selección chilena Oye ¿cómo es Nelson? ¿cómo es Nelson de entrenador? todo dicen que era una persona muy apegada al jugador ¿cómo se comportó contigo Nelson? bien bien la verdad que sí como decís tú siempre tirando la talla era muy cercano al jugador siempre riéndose tirando como me digo talla en el entrenamiento después en los viajes la verdad que era un técnico muy cercano y porque siempre consiguió buenos resultados donde estuvo mira te voy a poner la foto que tú decías a ver si te puedes poner a vuelta que se ve muy chica que justamente se ve contra Larsson en este partido Larsson que tenía la delantera tú lo dijiste estaba en Lata y estaba Larsson los dos delanteros que te tocó enfrentar en este amistoso uno a uno sí aparte que había muchos chilenos 5.000 chilenos en Estocolmo así que fue un lindo partido me imagino que el himno fue otra cosa ahí sí imagínate tanto tanto hinchas tan lejos así que fue emocionante te quiero recordar una jugada de ese partido que hasta el día de hoy se acuerdan que fue el látigo no sé fue una especie de látigo que hizo Alexis Sánchez a un defensor que todos quedaron que todos quedaron alucinando no sé qué recuerdas de eso y cómo era Alexis si Alexis ya estaba pequeño ahí en ese momento no sé cuántos años tenía se me olvida pero era un un niño chico un cabro chico como se le decían como le dicen también cabro chico tocopilla en ese momento cómo era tener Alexis tú sentías que iba a llegar lejos sí pues sí bueno Alexis me acuerdo si tenía 16 o 17 años a él todo le asombraba el hotel el paisaje el estadio todo ya lo vimos en contra en Cobreloa sabíamos que iba a ser un gran jugador así que también como te digo solamente le importaba jugar y era un niño era el más chico en ese tiempo de la gira que fue en Europa ¿y siempre se quedaba después de los entrenamientos? ¿era así? o sea siempre quería tener la pelota en los pies remataba se quedaba practicando tiro libre remate me acuerdo en ese tiempo imagínate ya han pasado tanto años pero era algo recuerdo y bueno contento por todo lo bien que le ha ido imagínate dónde está sí es un crack que te tocó ver te tocó ver como dijiste nacer a la ver nacer a la generación dorada compartiste con ellos fuiste parte fundamental en estos dos años porque eras un constante jugador nominado a la selección por Nelson Acosta jugaste 11 partidos en estos en estos dos años 2006-2007 y listas nacer a Claudio Bravo a ya lo mencionamos a Lexi a Arturo al Mago al Mati a Chupete que nos terminaron dando tantas tantas alegrías en el fútbol chileno sí sí la verdad que y también los conozco de chico porque jugábamos también en contra en en cadete pues sí desde ahí que uno se conoce con ellos después de haber jugado con con esos futbolistas la verdad que me llena de orgullo a mí el que más me sorprendió siempre fue el Mago siempre lo desde chico lo encontré extraordinario cuando jugábamos en contra después de haber jugado con él la verdad que daba gusto verlo jugar sí muchos dicen que es el mejor otros dicen que está ahí bueno cada uno tiene su gusto a nivel de jugadores te llevo a a tu paso por tu último paso por Católica cómo cómo se da por qué terminas saliendo cómo a qué se debió tu salida de Católica bueno yo me voy de Católica el 2009 ya terminaba mi contrato la verdad que no terminé bien jugamos una final con Colo Colo yo tuve un partido ahí para olvido una final de ida que a pesar de todo empatamos en el Monumental y la llave quedaba abierta para la vuelta que se jugó en Santa Laura y aparte yo quedé suspendido así que no pude jugar la vuelta después hablé un par de veces con yo en ese tiempo tenía un representante se confundieron un poco las cosas después yo hablé con el presidente que estaba Felipe Achondo en ese tiempo y y ya era tarde ya después dejamos de hablar primero había unos inconvenientes de acuerdos de plata después yo ya dije ya que yo también tenía que cambiar de aire un poco porque ya llevaba mucho tiempo en San Carlos me nací yo creo que me iba a hacer bien cambiar un poco de aire ver otras realidades y jugar en otro equipo así que la verdad que no salí enojado no salí ni con rencor de nadie de Católica así que como te dije siempre tengo palabras de agradecimiento para ese gran club llegaste a Guachipato pudiste jugar bueno en todos los equipos donde estuviste jugaste pero te fuiste a préstamo ¿cierto? de Católica a Guachipato yo en 2008 el 2008 me voy a préstamo y vuelvo seis meses y jugué todo el 2009 en Católica y ahí ya terminé mi contrato y vuelvo el 2010 a Guachipato perfecto perfecto y ahí ya ¿qué tal ya la experiencia de dejar San Carlos? sí como te digo es una realidad totalmente distinta de otros clubes así que bueno ya había estado en Guachipato ya conocía un poco y el 2010 justo después pasó todo el tema el terremoto y mi edificio quedó quedó inhabitable así que tuve que salir de ahí estuve viviendo con los suegros un compañero y yo tenía contrato un año en Guachipato que no tenía donde vivir y todos los que yo pedía arrendar me arrendaban por un año porque yo no tenía más contratos así que decía que no que me quedan seis meses que no les podía arrendar por un año y al final me llamaron de Serena y me fui a Deporte de la Serena ahora ahora que lo dijiste ¿verdad? te tocó vivir el terremoto en pleno epicentro en pleno en plena región sí fue terrible yo la verdad que no les tengo miedo pero ese sí me asustó mucho ¿vivían un edificio en un piso algo o una casa? el edificio pero era un piso abajo era el segundo piso ah ya o sea más arriba peor pues todos sabemos entre más altura entonces pero bueno no quita no me acuerdo cuánto fue de grado el ocho o nueve puntos no sé cuánto no quita lo fuerte no fue aparte que te pilla durmiendo tú no sabías qué hacer todas las luces cortadas fue terrible la verdad que fue un mal mal momento oye y bueno te fuiste por eso y llegaste a La Serena a otro club donde también te fue bien básicamente jugaste en todos los clubes donde estuviste sí sí en Serena la verdad que todavía me vienen mucho cariño en el club yo estuve un año y medio y yo cuando me vine para Iquique yo me quedan dos años con trato pero me vine por un tema de proyecto acá en Iquique un tema económico también pero en ese club en La Serena tengo muy lindos recuerdos es una linda ciudad vivía muy bien así que también le tengo mucho cariño a La Serena porque me trataron también de maravilla y con esta Serena enfrenta hasta la U te tocó jugar partidos con esta U de San Paoli que era avasalladora que tenía la mitad de jugadores de la generación dorada una mitad en la Colo Colo 2006 y la otra mitad es de esta U y ahí se formó esta bonita generación que nos hizo tan feliz a todos sí como te digo esa era una U más más de presión más vertical eran siempre presionando era también muy difícil jugar contra ellos y también por eso consiguieron grandes cosas ¿qué es lo más bonito que recuerda de Iquique algún partido que tenga en la memoria perdón con La Serena algún partido que tenga en la memoria con La Serena no un partido específico pero sí tuvimos buenas campañas imagínate yo cuando llegó el 2010 La Serena estaba penúltimo y en ese tiempo era con playoff pero el campeonato por el tema del terremoto lo hicieron campeonato largo así que terminamos un acuerdo octavo estábamos penúltimo y terminamos octavo el 2010 segundo semestre así que hicimos una gran campaña con Víctor Hugo estaba Víctor Hugo Castañeda en ese tiempo y después el 2011 también tuvimos un gran año clasificamos las dos veces a playoff así que bueno contra Colo-Colo ahí o no contra Colo-Colo sí contra Colo-Colo también por una linda experiencia de estar en ese equipo la verdad que en ese tiempo no teníamos muchas cosas no teníamos donde entrenar siempre andábamos tratando de conseguirnos un lugar donde entrenar pero el grupo también era muy bueno era muy sano por eso no fue bien en Iquique ya llegas cuánto llegaste al 2002 a mitad o al comienzo en enero el 7 de enero del 2012 ya casi los ocho años sí ocho años y algo sí ya me imagino que estás totalmente identificado con Iquique porque si estar ocho años en una institución no es menor sí pues sí la verdad que yo yo creo que encontré mi lugar acá en Iquique la verdad que me he sentido muy querido la hincha y la gente en la ciudad de Iquique no es muy grande entonces donde tú andás te encontrás siempre con hinchas con hinchas del equipo y siempre me han tratado súper bien desde que estoy hasta ahora y tengo muy buena relación con el presidente del club y por eso llevo tantos años acá porque le he tomado mucho cariño espero poder retirarme en este equipo ojalá se pueda dar pero si no voy a estar siempre agradecido por todo lo que me han dado también había una pregunta en nuestro posteo que justamente era eso si te gustaría retirarte en Iquique ya con ocho años en la institución si con 36 ya tienes si no me equivoco te queda aún pero me imagino que uno ya empieza a mirar el retiro más cerca si pues obvio si yo pretendo jugar uno o dos años más y retirarme y obviamente me gustaría que sea que sea en este equipo le tengo mucho cariño nos sentimos muy cómodos con mi familia en la ciudad también así que ojalá se pueda dar acá pero uno nunca sabe lo que va a pasar de aquí a fin de año mi idea es poder retirarme acá pero si no se da voy a estar siempre agradecido de toda la gente del presidente que me han tratado siempre con cariño también has visto pasar hartos jugadores en Iquique hartos jugadores buenos no has dado el Iquique a nivel de contrataciones a nivel de de formación también hartos jugadores buenos ha salido de Deporte Iquique el mismo Brian que está en Colo Colo Edson Puch que te tocó verlo también me imagino compartir con él que hoy está en Católica y también fue campeón con la selección chilena sí pues sí estuve bueno con Brian con Edson Misa Dávila que también es un gran jugador que está en la Unión Chanchito Ramos han salido grandes jugadores Villalobos que es de acá de la ciudad y han salido grandes jugadores de acá y me ha tocado compartir con ellos y hemos hecho buenos equipos también acá imagínate que desde que yo estoy acá hemos clasificado dos libertadores y a tres sudamericanas así que no es fácil para un equipo de región nosotros también estamos muy lejos de Santiago y cuesta cuesta el doble pero gracias a Dios no ha ido bien sí y además jugadores también han contratado bien yo tengo dos jugadores que para mí son mis favoritos de Iquique en ese nivel cuando lo veía jugar y al Torito Ogao que otro que también se le quiere mucho allá en Iquique sí son dos grandes jugadores el Torito igual cuando viene y llega a Iquique hace seis meses muy bueno y después lo venden a Colo Colo y después vuelve de nuevo a Iquique también hizo muchos goles acá y el Rengo era un crack le costaba quitarle la pelota hacía goles de tiro libre fuera de la de todo no era extraordinario ¿y cómo es esa experiencia de jugar Copa Libertadores de jugar de ganarle incluso a Gremio si no me equivoco le ganaron en Calamón ¿no? le ganamos a Gremio sí uno de los dos partidos que perdió Gremio después perdió con Barcelona Ecuador me parece pero ya pues ya estaban clasificados y han ganado en Ecuador como 3-0 y nosotros fuimos uno de los equipos que le ganamos era difícil competir con ellos porque ellos se preparan para ganar la Copa Libertadores tienen jugadores en ese tiempo estaba Artur que después se fue al Barcelona así que fue una linda experiencia y también jugamos la del 2013 con Iquique nos tocó Peñarol Belé Sarfil y Emelec de Ecuador René Cruz oye vamos a poner un paréntesis una pausa a la gente que cree que vamos a caer en esto de los saludos típicos saludos a Rosamel a Débora todos esos saludos nosotros somos igual de ya la sabemos somos de barro así que Renan Alonso que ha intentado ha intentado y ha comentado 20 veces que se canse porque no vamos a caer en mandar esos típicos saludos acá bueno llevamos más de 6 meses haciendo transmisión y nunca hemos caído y tampoco vamos a caer así que que no lo siga intentando el amigo la cuarentena viste el aburrimiento la cuarentena sí que se aburra que se aburra Renan Renan creo que se llama sí Renan Alonso ya que se deje ahí sigamos hablando mejor de de Quique bueno Copa Libertadores hermoso ya lo dijiste te tocó jugar en la arena de Ucremio hasta abajo ¿no? sí sí nos tocó nos tocó jugar ahí nosotros nosotros imagínate que nos teníamos el estadio ¿no? estábamos jugando en Cabancha y hacíamos de local en el en el de Gorreloa el zorro al desierto la Copa Libertadores y llegamos a la arena de Gremio y era nada que envidiarle a Cabancha que decíamos nosotros son cuatro pisos cuatro pisos de cantidad y la cancha y la cancha era extraordinaria o sea tú le pegás la pelota el pase no tenía ni un hoy o sea cómo cómo equivocarte echarle la culpa a la cancha eso era maravilloso aparte mucha gente igual los negros son allá en Brasil son son fanáticos y van llenan los estadios así que fue una linda experiencia y además en Puerto Alegre una ciudad súper futbolera una ciudad que se divide en dos básicamente está la división está ahí entre Inter y entre y entre el gremio que están ahí los dos vamos a ver si hay preguntas pueden ir a la a la caja de preguntas y ahí pueden hacerle todas las preguntas que quieran a a Mauricio te llevo a la campaña de esta de este dos mil dos mil trece que dos mil catorce que era la la Copa Chile que ganaron una Copa Chile que también me imagino que se celebró mucho que fue bonita para ti tu segundo título a nivel personal sí pues sí aparte que nosotros justo pasó el terremoto del 2014 acá en Iquique otro más otro más me siguió me siguió fue una linda alegría para los hinchas la verdad que la estaban pasando mal y darles alegría fue extraordinario y también nosotros lo disfrutamos harto fue una Copa Chile larga que después nos llevó a jugar la Supercopa que la perdimos a penales con O'Higgins pero haber ganado la Copa Chile son buenos son momentos que van a quedar para siempre eso es solo al final después en el fútbol uno se acuerda de todos los momentos que vivió y todas las alegrías que tuvo ¿qué tiene Iquique que te hizo encontrar tu lugar en el mundo como dijiste al principio? bueno aparte que ya estoy acostumbrado a un lugar de playa de Talcahuano La Serena y ahora Iquique yo creo que me sentí muy bien muy cómodo y muy querido por eso por eso creo que encontré mi lugar la verdad que es una ciudad chica como me gusta a mí no me gusta la ciudad es muy grande en Santiago casi me costó mucho me costó mucho acostumbrarme y yo creo que nunca me acostumbré y me gusta la ciudad así chica sentir el cariño de la gente de agradecimiento y eso eso es lindo así que por eso digo yo creo que me he sentido muy querido en esta ciudad por eso me siento muy cómodo y feliz mira acá hay una persona que nos escribió y te pregunta lo siguiente club que te gustaría haber jugado que te hubiese gustado jugar ya sea afuera de Chile o dentro de Chile me hubiese gustado jugar en México en cualquier equipo de México me hubiese encantado haber jugado en México ¿por qué en México? no sé desde chico que tengo algo con México siempre me ha gustado ese país he ido a jugar varias veces he ido de vacaciones así que un país que me gusta mucho me ha gustado haber jugado en esa liga antes había un club mexicano que bueno ahora pasó a Ciudad de México porque en México todos los clubes van cambiando y me imagino que no sé que te llamaba Atlante que juega en Cancún por ejemplo Juan Abarca jugó allá y me dijo me dijeron ¿de dónde? de Cancún me dijo lo firmo al tiro me decía Juan Abarca solamente por el hecho de estar en Cancún ahora hay un equipo que es del ascenso que se llama Cancún FC imagino que son clubes donde uno lo llama y el tiro y Salvia está en ese equipo y Salvia está en Cancún FC fue el primer refuerzo del Cancún FC sí no imagina qué mejor hacer lo que uno quiere y y en una ciudad maravillosa sí oye mira te parece que te hago un pimpón de preguntas que tengo por acá y tú me responde rápido si no hubiese sido futbolista ¿qué serías? haber estudiado electricidad ya define a Católica en una palabra agradecimiento define a Iquique en una palabra cariño mejor compañero en tu vida futbolística y el por qué Darío Conca Darío Conca sí me llevo muy bien con él y hasta el día de hoy hablamos me tiene invitado para su casa en Estados Unidos así que yo creo que una vez ya se normalice todo lo vamos a ir a visitar un gran jugador un gran jugador ídolo católica ídolo eterno de Fluminense también en en Brasil la mejor camiseta de tu elección ¿eres de coleccionar camisetas? sí sí tengo tengo no sé si como 70 más o menos ¿cuál es la mejor camiseta de tu colección? la que tú encuentres o la que tiene más valores más sentimientos la de la selección yo creo por el recuerdo que que tengo he jugado en Europa con ella con la selección así que esa la tengo ahí la tengo guardada ¿qué superpoder te gustaría tener? de transportarme así puedo ir a ver a mi familia más seguido a Linares muy bien ¿el compañero más canchero de tu carrera? más canchero ¿de facha o de? de que facha como más fachero de personalidad que se crea el cuento no 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 me recuerdo ninguno que sea canchero ¿y fachero? Pablo 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 Garcés siempre le gustaban las fachas decíamos fachas nosotros en católicos ¿el mejor jugador que has tenido al frente en una cancha de fútbol? Drozba el compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía que a lo mejor tú no esperabas mucho y lo viste y dijiste es bueno para la pelota Darío Conca Darío Conca sí el mejor entrenador de tu carrera Jorge Pelicer aunque muchos no lo sepan Mauricio Centeno estuvo a punto de jugar en en Colo-Colo esto fue como ¿te llegó una oferta siendo jugador profesional o fue cuando cuando chico? cuando chico y después me dijeron que el bichi por ahí había preguntado por mí pero yo como estaba en católica era difícil que me dejaran ir a Colo-Colo perfecto ¿sueño pendiente? haber jugado en el extranjero ¿nunca tuviste ninguna oferta al extranjero? tuve para ir a México pero un equipo de la vez y al final católica nunca nunca me dejó perfecto ¿eres de ver series? sí sí veo harta serie y películas ¿series favoritas? el apache el apache ¿la viste entera ya o no? sí la vi entera entonces no te spoileo si es que cuento algo es muy buena serie muy buena serie ¿película favorita? Los Vengadores los veo hemos ido a verla toda con mi hijo al cine muy bien ojo bueno una saga eterna que si uno si uno se pone a verla tiene de hecho hay como como ver Avengers digo la saga Marvel entera y te aparece con las series con las películas es una cosa interminable ídolo de infancia Ronald Fuente Ronald Fuente sí yo lo veía jugar y me encantaba como jugar muy bien haces un asado y tienes que invitar a tres ex compañeros o actuales compañeros ¿a quién invitas? Víctor Hugo Sarabia uff Sarabia campeón con con Coresal con Coresal Manuel Villalobo ya y Gabriel Sandoval Gabriel Sandoval muy bien ¿qué nace en la carne de esos cuatro? Manuel Villalobo yo creo que lo haría Mauricio Centeno ¿es? ¿cómo te consideras tú? humilde centrado muy bien muy bien mira acá están están escribiendo las preguntas también la gente pero casi todas te la hicimos eso de que si te hubiese gustado retirar a Niquique ya ya la conté por eso te digo se pueden dar muchas cosas oye ya para estar finalizando esta entrevista a los jugadores siempre le pregunto si me pueden dar alguna anécdota que se pueda contar ya después de varios años sin obviamente sin romper el código camarín que también lo entendemos pero tú tienes alguna anécdota porque ahora sin fútbol sobre todo en Chile nos cuesta nosotros como medio levantar del sitio estamos a pula anécdota entonces te lo tengo que preguntar ¿tienes alguna anécdota que puedas contar algo que te haya pasado con alguien algo chistoso que hayas vivido? bueno siempre nos acordamos cuando hablamos con Darío una vez que fuimos a el Copa Libertadores a Colombia a Cali y normalmente nos vamos dos días antes y un día antes de entrenar en el estadio porque te lo pasan y ha sido un entrenamiento más o menos suave en el estadio para conocer el terreno en el juego y todo y nosotros ya siempre yo concentraba con él desde que llegó concentrábamos juntos y íbamos bajando para ir a para ir a entrenar el día antes del partido y no estaba el bus se había ido se había ido sin nosotros y con Darío asustado ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos? nos pedimos un taxi y nos fuimos en un taxi para el para el estadio y no sabía lo que era el taxi la calle de Colombia todo se pasaba los semáforos en rojo nosotros asustados decíamos vamos a chocar diciendo al tipo del conductor porque se vaya más despacio que no estamos apurados le decíamos nosotros tranquilos chocamos o sea casi chocamos como diez veces no fue increíble y después nosotros llegamos al estadio y no había nadie no el bus había devuelto a buscarnos a nosotros y nosotros ya estábamos en el estadio y nosotros con Darío asustados casi no habíamos que hacer porque llegamos al estadio y no había nadie y ahí nos dijeron que no que que esperáramos ahí nomás que el bus ya iba de vuelta pero ese camino fue terrible o sea casi nos matamos como diez veces con el chofer y de sol quedaba como veinte minutos veinticinco minutos el hotel del estadio pero más que nada por la forma de manejar del taxista si era si hay países donde se maneja mal en Colombia y en Perú si si terrible terrible son personas que y después bueno Darío hace el gol el 3-2 del tiro libre en el último minuto ganamos 3-2 en Cali así que imagínate él la quería agarrar de cábala esa de irse en taxi al estadio y tú como compañero de concentración le dijiste que no no una vez no vale oye Mauricio nada pues agradecerte por estos casi 50 minutos de conversación estuvo muy entretenida la pasamos muy bien estuvimos con mucha gente conectada también hablando y refiriéndonos a tu carrera más que nada agradecerte por el tiempo ah y antes que se me olvidó un poco de actualidad como fue tocar la pelotita después de tanto tiempo volver a los entrenamientos como fue esa sensación sí sí la verdad que feliz pues imagínate bueno mis compañeros ya en 4 meses yo casi 6 meses sin entrenar porque venía saliendo de una lesión así que fue felicidad fue como volver a tu niñez que querís correr de pie a la pelota querís darte como un pase con algún compañero era era esa sensación pues de felicidad de poder de no estar ahí en la cancha a lo mejor entrenando separado por todo este tema del protocolo pero pero ya con la pelotita pues así que feliz feliz de poder empezar de a poco oye ¿cómo son las medidas preventivas que está haciendo el protocolo que están teniendo con ustedes? bueno nosotros ya estamos en la fase 2 ya hicimos la primera semana en la fase 1 se toman el PCR para la fase 2 y ahora nos vamos a tomar el PCR mañana para la fase 3 porque ya es todo todo junto porque ya hemos tomado todas las medidas de cuidado separado todos los autos todas las estaciones para los compañeros así que ya en la fase 3 ya podí un poco más interactuar con tus compañeros hacer trabajo de reducido ya sería en la fase 3 así que ya estamos entrando en esa nosotros el sábado el sábado perfecto ya están en fase 2 fase 3 amistoso me imagino que no tienen programado pactado porque ayer se fue un amistoso el primer amistoso en Chile sí pero esos equipos ya llevan más tiempo entrenando como te digo estamos en la fase 2 y al sábado empezamos en la fase 3 y no sé si habrá algún partido amistoso todavía no tenemos certeza de eso oye ¿y cómo es el PCR? ¿molesta mucho? sí sí molesta la verdad que no duele pero es molestoso tengo varios amigos que trabajan en diferentes equipos y dicen que te toca el cerebro básicamente depende también quién te lo hace depende de la muñeca depende de la muñeca de la yo tengo un amigo yo tengo un amigo que trabaja en Coquimbo y me dijo parece que la la enfermera era de la Serena porque me tocó el cerebro con la botoncita sí acá lo comentamos igual pero algunos tienen mala experiencia el primer PCR ahora el segundo PCR yo tuve mala experiencia el primero no así van turnándose de repente por eso te digo de repente la mano que te hace el tema el PCR bueno con eso damos por finalizado la entrevista nuevamente agradecerte por el tiempo que estuviste con nosotros y nada agradecerte por compartirte un poco de tu carrera hablar un poco de fútbol en esta cuarentena que ya está bastante difícil y que poco a poco ya se está empezando con el desconfinamiento pero obviamente hay que hacer un llamado a no a descuidarse porque todavía el virus está entre nosotros hay más de 1700 infectados por día hoy día hubo eso un total de 17.000 activos entonces está está complicada la situación así que nada agradecerte por este tiempo no darte la gracia a ti compadre no hay problema mientras sea para hablar de fútbol bienvenido sea un gusto y que estés muy bien allá por Iquique chau 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 compadre gracias chau ahí está sacamos la foto de inmediato y dejamos hasta acá la transmisión lo hicimos hoy día con Mauricio Centeno jugador que ha estado un poco de febrero hoy día con pero